¿Están las recompensas? Hay muchas páginas de monedas y códigos Pero hay solamente una combinación Que te da Toda la parte Comprá tus monedas en IGPOUT con el código Descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra Lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este no play Nuevo video de recompensas Vamos a abrir cuentas de elite Vamos a abrir sobres de One to Watch garantizados Y vamos a ver como nos va En esta nueva cacería Por ver qué tan buenos jugadores podemos recoger A nuestros suscriptores y amigos Digo suscriptores y amigos Porque recuerdan el Ronaldo Tox Que saqué en la cuenta de un suscriptor Resulta que ese suscriptor me invitó Con sus amigos a comer un asado Vacío, chori, morcilla y molleja Palmas hermano, palmas Para los Rabbids Porque nada, se pasaron La pasamos de puta madre Y seguramente en algún momento volverá a repetirse Tengo la cuenta de ambos Rabbids para abrir Vamos a ver como nos va Y tengo también sobres de One to Watch garantizados Que recuerden que sale muy barato hacerlo Por eso en la descripción voy a dejar un link Con unos jugadores que podés entregar Y te devuelven un One to Watch Tengan en cuenta Que a medida que más gente va a ir viendo el video Más caro va a salir ese equipo Antes de comenzar recuerden que volveré a sortear Otro FIFA 18 en mi Instagram En la descripción tienen absolutamente Todas mis redes sociales Vamos con el primero A ver que nos va a tocar Te pido por favor También tengo ahí sobres de Tox garantizados Transferibles A ver que onda A ver, a ver, a ver Dame algo digno A ver, a ver, a ver Por lo menos es de Premiere Segundo sobre One to Watch Espero que me toque Pogba Mané, Sané Me confundo esos dos nombres En realidad no sé cuál es cuál Pero a ver que onda Segundo sobre No camina No sé si estos caminan Seguimos con la Premiere Mandame a Pogba Bien, ahora estamos en la cuenta del Turco Es un jugador que voy a dejar Sus redes sociales en la descripción Está jugando el campeonato De Taze Sport Por lo cual tiene las manos Pero con el última Sincronización y software Porque la mueve grosso Ha metido un Elite 3 Por cuestiones de tiempo Y porque aparte últimamente FUT Champions es como que Que, que, que Me muero Si meto un Messi En los Rabbids Que ya tienen un Ronaldo Tox A ver que onda Los sobres de 100 Sabemos Que generalmente Son un Tereso Y dicho y hecho Lo acabamos de comprobar Porque nos ha tocado Farman A ver quién acompaña Medio 84 Sobre de 100.000 24 artículos Y uno solo De 84 más Una vergüenza A ver acá Tres jugadores especiales Entre septiembre Octubre del 2016 De equipo De la semana Y los ultimate Y los ultimate Screams A ver Dale turco No camina Turco No camina Que pesado Que es Glick Que pesado Que sos Glick A ver qué onda Glick Y qué más Con esto Encina que Champions ya es Un dolor de huevo Mirá lo que es esta Una estafa Hermano Esto es Ser chorizo Y esport ¿Cómo puede ser Que en el año 2017 Haya gente Que me sigue Poniendo ¿Cómo tenés El FIFA Hackeado? Es una vergüenza Total No perdés Monedas Maestro ¿Vos no ves que hay una papa En vez de monedas? ¿Y no ves que dice Like y suscribirse? ¿En vez del nombre Y la fecha De mi club? ¡Sos Lelo! Te pido por favor Premier Pogba Ven A mí A ver A ver A ver Cae muy rápido Y me rompe Las pelotas No Mirá lo que me tocó Premier Seguimos con la Premier Dos Tres Derecha 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 Tate un poquito más Será de mejor media Una caca Algo digno Nico Velasco Me dijo que metió Elite One Que camine Mínimo ¿Cómo se llama este video? Lo vamos a poner The Virgin of Caminante A ver 125 mil monedas Muy bien Dos packs Y dos de 100 Los de 100 Ya sabés que no tengo piel Porque cada vez que abro un sobre de 100 Es pero caca Cacusa Bien Tenemos 6 if garantizados o screen Y dos de 100 Vamos con el segundo de 100 No camina No camina Y MCO Español Mata Los sobres de 100 Se han convertido en una basura 87 ¿Por qué no me mandás un punto más? Walking Dead Walking Dead Que no te cuesta nada Bueno Medianamente Ves un sobre de 100 Mínimo Tienen que ser así 87 85 W84 W83 382 Bueno y después ya Ya no me voy a poner a contar Porque Lo están viendo Me dijo que se iba a dormir Me dice Lo dejo en sonido Si toco una bomba Llámalo Me pinta hacerlo una jodita Tipo No boluda Messi Messi Mentira Pero no No lo voy a hacer Salvo 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 Que el video Dinamite de likes A ver acá Vamos siempre con el segundo Porque en esta cuenta Siempre cabría El segundo No siempre Me salió Ronaldo Así que vamos con el segundo Que camine No vas a caminar Nunca No Fogonazo One to watch MD Bien 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 Este Era mínimo Lo que queríamos Mané de 87 Y a ver que acompaña Porque buena media A ver que es lo que acompaña Muy bien Este Felagini Yo lo quiero probar Hablan muy bien del Felagini No te podés quejar Esto es tipo un Paco Penit Arcoini Y vamos con el último Recuerden romper el botón de likes Gente Minimo 8000 likes Muchísima cantidad de gente Que no dejan likes Si, si A ustedes no es que el celular Cuando vas a dar like Te hace No, dale Play, papá A ver Y este Que camine No camina No camina No camina Un if Mi Me dan Me están cargando Me están cargando, ¿no? Acuña de 82 Nos vemos en el próximo video